Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, mirad la hora que es y mirad que grado, mirad el último vídeo que subí, 30 grados, mirad no para llover un frío que no se puede parar, en fin, hoy quiero enseñaros un truquillo del anillamiento, muy importante, ya sabéis que yo poquito a poco enseño como voy criando y como todo, que escucha por ahí que las paredes, mirad, esta no es en fin, mirad esta otra pareja fría, mirad esta de aquí, que al final sabe lo que ha pasado anillado y me ha matado, ella los dos pichones, es muy mala madre, no quiere decir nada, mirad esta, la madre soltera, digamos como digo yo, madre sola, mirad como me tienen los pichones, mirad, y obedece un, espérate, voy a poner esto aquí, que para eso lo tengo, voy a poner la dulcecita, para que se vea aquí los pichones mucho mejor, lo ves, ahí los tengo, mirad, lo ves, le da la madre de comer, no hace falta ni de darle pichón, ¿por qué lo tengo aquí? un pequeño truco del anillamiento, o sea que, aunque no lo creáis, este pichón estaba mucho más pequeño que los otros, ¿qué hago aquí? con la anilla, la 27, si no recuerdo más, si, 27, que se vea aquí bien, que no enfoca, a ver, en fin, la 27, apuntamos la 27, la 4, la Aula 4, la Aula 4, 27, la Aula 4, que está por aquí, y ahora en la 4, en la 4, apuntamos aquí, la 27 también, la anilla 27, la apuntamos aquí también, y vamos allá, os voy a enseñar un pequeño truquillo, mirad, ese está, 25, 26, este, este de aquí es, este pichón está más pequeño, mírame cómo lo puedo hacer, para anillarlo, que lo veáis, y un pequeño truquín, diréis, ¿por qué no está anillado? porque este pájaro, nació un día después, y se quedan más pequeñitos, ¿por qué se ha puesto a su nivel? porque la he estado yo alimentando, papilla, mirad, los pájaros, mirad los cañones, blanco, precioso pájaro, aquí, y lo anillamos, a ver, que salga aquí, un buen truco, coger, anillarlo, a última hora de la tarde, no tan tarde, ¿por qué? porque es que he estado, con el trabajo, mirad, ¿qué hacemos? mirad cómo está la pájara, que ya os diré la solución, que he encontrado la pájara, le metemos un choque, un choque, a esta nada más, a este nada más, le metemos un choque, a esos no, a los hermanos no, a este nada más, se ha quedado un poco más pequeño, no, este, venga, abre, 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 ahora, y le metemos un choque ahí, de papilla bueno ahí, ¿qué pasa? este pajarito, que es más pequeño, que se ve aquí, que es más pequeño, que los demás, mirad, se va a convertir, en un pajarito, después se pone, igual de tamaño, y mirad, qué hermosura, cuatro, y este igual, vamos a repetir, es decir, última hora de la tarde, si podéis, no tan tarde, porque le tengo que encender la luz, pero, quería enseñaros, este pequeño truco, que no ponerle también la cinta, lo pondré al final del vídeo, aquí, en trucos caseros, aquí, lo pondré, para que lo veáis, otro truco, esta de aquí, ni con truco, ni con la cogió, seis, tenía dos, me lo dejó de matar, lo tenía anillado, le puse hasta la cinta, y me lo mató a los dos, muy mala, y mirad, qué mosaico, ahí vamos, mirad, lo ve, el más pequeño, si se nota, lo ve o no, el más pequeñito, al lado de los otros dos, lo veis, lo estáis viendo, lo estáis viendo, y no porque sea mala madre, ahí estáis que anillarle, un día más tarde, cogemos la 28, 28 que va, en la 9, 10, 11, apuntamos, ok, lo estoy apuntando, no os preocupéis, que se me va, que esto es muy importante, 28 y ponemos 11, le metemos la anilla, la anilla, yo os voy a decir, el porcentaje que tiene la papilla, esta de aquí, que yo gasto, tiene un 32% de proteína, y diréis, ¿por qué tanta proteína? porque la naturaleza, ahora, están las madres comiendo muchos bichos, los bichos, insectos, los insectos, y proteína pura, y este no, ahora alimentamos el pequeñín, nada más, ¿por qué? porque los otros, están muy bien alimentados, un poquito, ya está, vamos a alimentarlo, un poquito más, ahí, y así, igualamos, ¿lo veis? este de aquí está harto de comer, y este de aquí está harto de comer, y así, mira que nidadas tengo, ¡guau! que buenos mosaicos deben por aquí ya, mirad los cañones, los cañones ahí, y se ven los paritos blancos, en fin, ya sabéis, anillar, a última hora de la tarde, y a los más pequeñitos, meterle, y meterle una traya de, de, una traya de, de papilla, y así, por la noche, se alimenta, se hace grande el pichón, y ya la madre no puede sacarlo, que no, ponerle también lo de la cinta, que lo pondré por aquí, al final, ¿vale? y espero que os guste este vídeo, hasta otra amigos los canarios, hasta otra amigos los timbrados, hasta otra amigos los youtube, ¡adiós! ¡Gracias!